Regálame tu nombre. Anabel Zúñiga, integrante de la Junta Patriótica del Magdalena. En este momento se encuentran ustedes aquí rechazando la muerte del líder. Nosotros hoy estamos brindando un homenaje sentido a la vida, lucha y resistencia del compañero Yaco, un hombre entregado a la paz, a la lucha, a la justicia social, un defensor de los derechos humanos y nosotros estamos rechazando que un hombre de paz haya muerto de una manera tan violenta, tan brutal. Esto es un llamado para que sepan quién es o quién hizo este acto tan cruel que Yaco era un ser importante, era una persona amada, querida, respetada, admirada y que le quitó la vida a un ser humano extraordinario y eso ha despertado el dolor, la indignación y la rabia frente a un crimen tan atroz, a un hombre tan lleno de amor y de bondad.